¡Vamos a decirle! El sonido que el Señor mira como el mar se abrirá Ven y ve lo que Dios hará, dile al mundo que Nuestro Dios, nuestro Dios reinará ¡Vamos a decirle! Nuestro Dios, nuestro Dios reinará Levántate, levántate Nuestro Dios reinará Y siempre reinará ¡Dale un fuerte invito! Y adoramos Sus enemigos huirán La iglesia prevalecerá ¡Vamos de vuelta! Sus enemigos Sus enemigos huirán ¡Vamos! La iglesia prevalecerá ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Soy nuestro Dios reina ahora y siempre! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Soy nuestro Dios reina ahora y siempre! ¡Soy nuestro reina ahora y siempre! ¡Oh, tu reina! ¡Oh, santo Dios! ¿Cuántos pueden saber que Él reina sobre nuestras vidas? ¡Vamos a decirle! ¡Nuestro Dios, nuestro Dios reinará! ¿Quién lo puede declarar? ¡Nuestro Dios, nuestro Dios reinará! ¡Lo creemos! ¡Nuestro Dios, nuestro Dios reinará! ¡Oye, no, Señor! ¡Nuestro Dios, nuestro Dios reinará! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Nuestro Dios reina ahora y siempre! ¡Levantate! 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 ¡Levant Te exaltamos Señor, levantate, levantate, levantate sobre tu iglesia, levantate por tu adoración Eres bienvenido Padre a esa tuya, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo Ven Señor, irrumpe, irrumpe con tu poder, irrumpe con tu victoria Levantate, 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 aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, te adoramos, te exaltamos, aleluya